El jurado nacional de elecciones lanza concurso de ensayos, propuestas para enfrentar la corrupción en la política. Y ya se encuentra con nosotros el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, José Pérez Duarte, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias. ¿Podría comentarnos más sobre este concurso? ¿Cuál es el objetivo? Sí, mira, consideramos nosotros que uno de los principales problemas no solamente del Perú, sino de toda la región, es el tema de la corrupción. Y desde el lugar en el que estamos ahora, la Escuela Electoral del JNE, reflexionamos siempre la forma en la que podemos contribuir a fortalecer la gobernabilidad, la democracia, la institucionalidad. Y lo que se nos ocurrió esta vez fue justamente lanzar este concurso, propuesta para enfrentar la corrupción en la política, pero sustentada ya no desde los diagnósticos, que lo tenemos ya bastante claro, sino desde el qué hacer, ¿no? ¿Cómo podemos resolver estos temas, desde las soluciones? Entonces, hemos lanzado este concurso en tres categorías distintas y esperamos contar con la mayor cantidad de participación de la juventud en el Perú, ¿no? Exactamente. Y sobre, ahí quería preguntarle, ¿quiénes pueden participar en este concurso? Claro, esto es según la categoría. La categoría pregrado, aquí estamos hablando de un alumnado que se encuentra cursando estudios de pregrado en el último año, o los dos últimos ciclos de cualquier carrera profesional, ya sea universidad pública o privada. Luego, la categoría postgrado está dirigida a estudiantes de maestría, doctorado, también de cualquier universidad pública o privada a lo largo de todo el país. Y la categoría profesional, en la que pueden participar egresados en los años 2019, 2020 y 2021. Ok, para que a los interesados les quede claro, por favor, nos podría comentar, ¿cuáles son los temas que se va a tratar? Sí, generalmente es, puede ser un estudio de caso o un documento en el cual se generen alternativas de solución vinculadas a las políticas públicas, o mecanismos de control vinculados al tema de la lucha contra la corrupción. Como te digo, más que buscar diagnósticos que están claros, estamos solicitando alternativas de solución, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son entonces, en ese sentido, las características del ensayo? Esto que te estaba comentando, ¿no? Son válidos acá los ensayos que desarrollen un estudio de caso, o que generen alternativas de solución, como modificaciones en las políticas públicas o mecanismos de control vinculados al tema de la lucha contra la corrupción. Estos ensayos deben mostrar un dominio académico y práctico sobre la literatura especializada sobre estas cuestiones, con bibliografía debidamente citada, ¿no? Debe ser inédito, nunca se debe haber presentado a cualquier otra institución, y ya luego cuestiones más técnicas que las podrán encontrar en la convocatoria, ¿no? Como el tipo de letra, el tamaño, el interlineado y esas cosas. Perfecto. Para las personas interesadas, coméntenos, por favor, ¿cuál es el procedimiento o descripción? Sí, el concurso fue lanzado hasta el día ayer, y vamos hasta el siguiente mes en cuanto a las inscripciones, ya luego voy a darles las fechas exactas. El proceso de inscripción es, hay un link que se encuentra en la página web de la Escuela Electoral, en el cual ustedes van a poder mirar todos los requisitos. Una vez que cumplan con el llenado de todos los campos, ahí se le pide adjuntar una serie de archivos que se vinculan con el ensayo, ¿no? ¿Cuál es el modelo, entonces, de calificación y cuántos serán los finalistas? Sí, a ver, van a haber dos filtros. El primer filtro estará integrado por un equipo especialmente conformado por miembros de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, quienes van a elegir a 10 finalistas por cada categoría. Luego, un jurado calificador integrado por tres personas externas al jurado, van a elegir al trabajo ganador en cada una de las categorías, ¿no? Ok, ¿podría dejarnos claro, entonces, cómo podrían hacer para que ellos se inscriban en la página web, por favor? Sí, es la página web del JNE, www.jne.gov.pe, ahí buscan el ícono de la Escuela Electoral y ahí van a encontrar toda la información que también está en nuestras redes. Perfecto, yo le agradezco por esta valiosa información que nos acaba de brindar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muy bien, yo le agradezco, doctor, por esta información que nos acaba de brindar. Ya lo saben, está la página web ahí para los interesados a este ensayo. Vamos a una pausa y retornamos.